Más de 10.000 personas en el Atanasio para despedir el equipo en este primer semestre. Estos hinchas de Nacional están solos. Voy a saludar el hincha de corazón de Atlético Nacional. Con los niños y un mundo grande, ¿opinión? No, pues bien, el equipo muy bien, ya mucho mejor. Se le dé la mano a repeto y nada, empezar con un pie derecho la próxima temporada. Que Dios lo bendiga, joven, ¿con quién vino? Vine con mi suegra, mis dos cuñaditos y mi esposa que está por aquí. Ah, ¿y le voló la esposa? Sí, sí, está por ahí, le da pena. Ah, le da pena. Sigo saludando el hincha de corazón de Atlético Nacional, mucho gusto, ¿y quién la ve? ¿Usted cómo le llama? Miguel Ángel Escobar Ortega. ¿Soltero, casado, separado, con novia? Con novia. Ah, no, usted está ganado. ¿Y el partido? Bien, ganamos, porque son los mejores, me subió muy bueno el partido. ¿Le gustó? Sí. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Sigo saludando el hincha de corazón de Atlético Nacional, venga joven, yo los saludo. ¿Y el partido? No, bien, pues ya, ¿para qué estamos jugando bien? No pudieron jugar así hace dos meses, pero bien. ¿Seguro que tiene el pelo parado? No sé, mi brother, no sé usted. ¿El estilo, el estilo? El estilo, sí, señor. Que Dios lo bendiga. ¿Le gustó Nacional? Sí, pero ya muy tarde, ya, ya tarde, ya ojalá para el próximo semestre mejoremos mucho y vamos con toda mierda, querido, adorado. ¿Usted qué le dice al nuevo presidente Nacional? Que se vayan todos menos Marquinez. Ah, bueno, muchas gracias. Sigo, joven, joven, con la señora, venga usted, venga, venga, yo los saludo. Me gusta ver a esta familia bonita y el partido. No puede estar más ni Mantilla, ni Joan Castro, ni Edwin Torres, pero, repito, ha parado un equipo bueno para el otro semestre, hay que tener el FM, hay que tener el FM. ¿Y usted qué dice? Hay moral, me da esperanza ese final de temporada, no fue bien, pero creo que hay, si hacen un barrido bien bueno y material para empezar. Un barrido bien bueno, como su esposo cuando va en la casa, que usted lo pone a barrer. No, uno más bueno, uno más bueno. Usted lo pone a barrer en la casa. Y a trapear también. ¿Usted cómo le llama? Emilio Portano. Emilio, ¿y le gustó Nacional? Sí. ¿Cómo le llama a su mamá? Manuela. ¿Y su papá? Sebastián. Denles un abrazo, abrácelos, abrácelos, vea qué bonito. El partido en el estadio de Itaires de Medallo ante el equipo en Vigadeño, pero no le dio a Medallo para llegar a la semifinal. Hablemos con esos hinchas de corazón que llenaron este estadio. ¿Qué piensa usted? No, pues hoy se cumplió el partido, la ganada, pero no perdimos aquí. Sí, perdimos puntos muy importantes en todo el transcurso del campeonato y eso es lo que ahorita estamos pagando. Lea, esta familia, les quiero preguntar, ¿qué vio usted, hombre? ¿Qué paso se ganó pero no se pudo al final? No, pues no quedamos tan aburridos porque a la final se hizo la tarea, simplemente que depender de otros equipos es muy duro, ya complicado. ¿Usted qué dice? Sí, muy duro. Sí, depender de otros. Señorita, ¿cómo le va? ¿Qué vio? Qué muy duro ponerse las pilas al final cuando pudimos haber ganado desde un principio, tener asegurada la clasificación. ¿Se tenía materia prima? Sí. Que Dios lo bendiga. Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué le cuenta a la gente? No, Medellín hizo el trabajo todo el semestre, en el semestre no pudo concretar y esos resultados al último tiempo. Claro, depender de los demás es complicado. Depender de los demás es complicado, Medellín debe haber avanzado con Nacional, pero no se pudo, listo, ahí vamos. ¿Usted qué dice, amiguito? Después de que nosotros damos todo eso y tendríamos un punto menos por la diferencia de gol. Ese es el análisis. Difícil. ¿Usted cómo se llama? Miguel Ángel. ¿Qué le gustaría hacer cuando sea grande? No me diga Miguel Ángel que pintó. No, obviamente futbolista. Que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Qué bonita familia, vayan con Dios. ¿Y entonces, parcero? No, a seguir en Sudamericana. Estamos vivos en Sudamericana, ya no es que hace torneo. Y bueno, así es el fútbol. Al principio del semestre tuvimos muchas ventajas y la diferencia de gol nos mató. Bueno, sigo saludando el hincha de corazón, don Gustavo Arbeláez. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, pues? Señor Lavo, ¿cómo estás? Bien, hombre. ¿Y usted? No, en la clasificación no se perdió en este partido con Envigado. Se perdió en los múltiples que perdimos, nos golearon. Y esta es la conclusión. Esperemos que en Sudamericana sigamos para adelante. Que Dios te bendiga. A usted, señor. Me saluda su familia. Igualmente, mi señor. Felicidades. Ahí va, don Gustavo Arbeláez. Uno de los íconos hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Voy a terminar con ellos. Estos hinchas de corazón que siempre acompañan al Deportivo Independiente Medellín. Bendiciones. ¡Rafa, gol, 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 gol!